Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Aunque de buenas tiene poco. El Valencia hoy nos ha pintado la cara en nuestro campo, en el Camp Nou, delante de nuestra afición. Y Valverde pues sigue jugando a destruir el Barça y a experimentar. Sergi Roberto de pivote, Jordi Alba en el banquillo, Arthur Melo en el banquillo y Rakitic otra vez titular. ¿Estamos locos o qué? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Es que estamos jugando la liga. ¿Es que nos estamos jugando la liga en nuestro campo? Valverde está cargando el Barcelona. Está viendo que el Valencia le está jugando al contragolpe y le está pintando la cara y él con los brazos cruzados, sin hacer nada. Y luego, Coutinho. Por favor, Coutinho. Un jugador que ha costado 160 millones, que no hace nada, un jugador normalito, yo siempre lo he dicho cuando estaba jugando en el Liverpool, ese jugador no tiene que valer 160 millones. No, es que no merece, no merece los 160 millones. Y menos mal que todo indica que va a ser vendido cuando va a venir Neymar, cuando va a regresar Neymar a Barcelona. Luego, Luis Suárez, regular, demasiado regular. La verdad es que yo tengo hasta la voz, tengo hasta la voz mal, con tanto gritar y sufrir, viendo al Barcelona, sufriendo con un rival como el Valencia, que no está jugando nada, que está debajo en la tabla, que está alineado de Champions. Esto no puede ser, esto no puede ser. Valverde, esto no puede ser. ¿A qué estás jugando, Valverde? Este Barcelona y meto la mano en el fuego, este año, porque yo sé que no tenemos entrenador, es que no tenemos entrenador, vamos a depender de Messi y el Embele. Bien, cruzamos los dedos, que estos dos estén bien, porque si no es así, yo simplemente ya estoy dudando que vamos a clasificarnos para cuartos de Champions. Sin lugar a duda. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.